Buenos días, buenos días, qué gusto saludarles en esta mañana, 1 de octubre de 2024, vamos empezando ya una nueva semana, un nuevo mes, estamos contentos, contentas de poder acompañarles y hoy también es un día importante, asume la primera mujer presidenta de México, la científica y ex alcaldesa de la Ciudad de México de 62 años, Claudia Sheinbaum, vamos a tener más adelante una conexión con México precisamente pues para tener algunos detalles de lo que es esta asunción de las expectativas que hay también, sobre todo en temas de género, en temas de derechos, en restitución de derechos de las personas más empobrecidas. Hace unos días pues el presidente Andrés Manuel López Obrador a pocos días de despedirse ya de su mandato celebraba algunos logros de reducción de la pobreza en México, pero esto ha sido suficiente, qué falta por hacer, cuáles son los retos que asumirá la nueva mandataria de México, pues bueno, esto lo vamos a dialogar en tan solo instantes. Bueno, lo decíamos, son las nueve con diecisiete minutos, Claudia Sheinbaum será la primera mujer en asumir la presidencia de México este martes 1 de octubre de 2024, nacida en México, Ciudad de México, en 1962, desde joven, se inclinó por la física, estudió física en la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí lideró movimientos estudiantiles en la década de 1980, luego se especializó en ingeniería ambiental, para el ochenta y nueve se unió al Partido de la Revolución Democrática, una decisión izquierdista del Partido Revolucionario Institucional, su padre es Carlos Sheinbaum, ingeniero químico e hijo de judíos que huyeron de Lituania a principios del siglo pasado, su madre es Aní Pardo Semo, bióloga e hija también de judíos que salieron desde Bulgaria. Con sesenta y dos años de edad, Claudia Sheinbaum reemplazará en el cargo a Andrés Manuel López Obrador, quien lideró México en el periodo dos mil dieciocho, dos mil veinticuatro, ¿no? Bueno, si hablamos de la relación México-Ecuador, pues ahí nos encontramos con tensiones heredadas entre el gobierno de López Obrador y el gobierno de Ecuador liderado por Daniel Novoa. El cinco de abril de dos mil veinticuatro, policías ecuatorianos ingresaron violentamente a la Embajada de México en Quito, agredieron a un diplomático y aprendieron al ex vicepresidente Jorge Glass, a quien México le concedió un asilo diplomático. Luego de este episodio, México demandó a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia, ambos países rompieron relaciones y ha habido una pugna también entre ambos países que hasta hoy no ha sido resuelta ni hay avances para lograr una conciliación, ¿no? En junio de dos mil veinticuatro, Anabella Mesa Ceballos, presidenta de la Asociación de Ecuatorianos Residentes en México, señaló que si bien el nuevo gobierno tendrá incidencias en todas las personas que viven en territorio azteca, los migrantes ecuatorianos deben preocuparse por el gobierno y las autoridades de Ecuador, ellos son los responsables directos de nuestra seguridad, integridad y bienestar, México nos está acogiendo y nosotros como extranjeros residentes en otro país, tenemos la obligación de respetar las normas, las leyes que ellos establezcan de acuerdo a sus criterios, señaló Mesa Ceballos. Vamos a conversar ahora mismo, quiero saludar a Margarita Ramos Mier, ella es investigadora en feminismos, desarrollo y economía, también con una importante trayectoria, tiene una maestría en administración y gestión pública en la Universidad Autónoma de Zacatecas, una especialización en estudios de género y educación por la Universidad Pedagógica Nacional, y también cuenta con diplomados en derechos humanos, en feminismos comunitarios, campesinos y populares en Abiyayala, entre otros estudios, está ahora mismo cursando el doctorado de estudios del desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y también es consejera universitaria en el sector estudiantil. Muchísimas gracias por acompañarnos, Margarita, qué gusto saludarte, y bueno, cuéntanos cómo perciben, pues, y cuál es el ambiente en México ahora mismo, con este cambio, cuando va a ser una mujer, la primera mujer que asuma la presidencia de México. Sofía, muy buen día a todas y todos, a todo tu auditorio, agradecer el espacio y decirte que, bueno, que desde acá del estado de Zacatecas, que es uno de los 31 estados de México, y bueno, ahora la Ciudad de México, nos sentimos, pues, bastante contentas, estamos complacidas por los resultados de la reciente elección federal en nuestro país, y pues, bueno, agradezco también el espacio de poder conversar el día de hoy sobre algunos de los retos, de los desafíos, pero también de las potencialidades que va a tener la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como primera presidenta de nuestro país en 200 años de ser república. Bueno, siempre decimos, es importante que lleguen las mujeres, pero es importante con la visión con la que llegan, ¿no? Y ahí, pues, ¿cuál ha sido la experiencia que han tenido con Claudia Sheinbaum, que ya, pues, ha ejercido cargos públicos y también, pues, ha liderado un, lo que sería acá un municipio muy grande? ¿Cómo no? Mira, decirte que esta reciente victoria de la doctora Claudia a las mujeres mexicanas, y bueno, en particular a las mujeres que nos encontramos en los estados un poco más periféricos, por llamarlo de alguna manera, nos parece que es una victoria bastante interesante, por un lado, y me gustaría a lo mejor abarcarlo en dos sentidos, por un lado, respecto a lo simbólico, ¿no? Nosotras, como mexicanas, apenas de 1953 a la fecha nos reconocemos como ciudadanas, se nos reconoce como ciudadanas, y esto es un logro histórico en un primer momento, y esto tiene impactos, nosotras hemos comentado en las redes de las que participamos, por un lado, de manera simbólica, tiene una carga muy importante, porque justo han estado también circulando algunos videos de docentes, sobre todo en el nivel básico, en donde las estudiantes, las niñas, preguntan, ¿no?, ¿cuántas mujeres han gobernado nuestro país?, ¿cuántas han sido presidentas? Y entonces dicen, bueno, ninguna, pero ahora por primera vez va a haber una presidenta, entonces creemos que esto cultural y simbólicamente es muy importante para las mujeres mexicanas y también las mujeres de la región, las mujeres latinoamericanas. Y por otro lado, respecto a cuáles son las, digamos, expectativas o potencialidades que nosotras vemos, comentarte que, bueno, la doctora gobernó de manera bastante eficiente la, una de las ciudades más grandes del mundo, que es la Ciudad de México, y con resultados, pues, bastante, bastante positivos, ¿no?, hablemos, por ejemplo, en temas energéticos, que es su área de especialización, ella llevó a cabo transición o inició una transición energética en varias áreas, en varios polígonos de la Ciudad de México, lo cual resultó, pues, en un ahorro, digamos, para las familias, para las familias comerciantes, en el caso de la Central de Abastos de la Ciudad de México, que fue muy importante, pero también en términos de violencia y de violencia feminicida. Ella, a través de una implementación, digamos, de mesas intergubernamentales, implementó una estrategia que fue bastante efectiva para poder reducir los feminicidios en una, repito, de las ciudades más grandes del mundo. Y, bueno, con esta experiencia, pasaría a la segunda parte que quiero comentar, que tiene que ver con lo real. Uno, por un parte, lo simbólico, digamos, lo cultural, y otro es lo medible, lo tangible. ¿Y de qué manera llevó a cabo la doctora la política pública? Pues, nos parece que de una manera bastante eficiente, sabemos que hay áreas de oportunidad, pero también creemos que la doctora Claudia es un perfil, digamos, doble. Por un lado, tiene un conocimiento científico muy importante para gobernar un país como México, digamos que es un país que también está como en un contexto bastante particular. Recordar que esta elección fue la más grande de la historia de México, donde por primera vez, dentro de la lista nominal de electores, la mayoría o un porcentaje muy importante fueron jóvenes o fuimos jóvenes, de lo considerado en este rango de edad de 18 a 29 años. Y eso es muy importante de ver porque la pirámide demográfica en México se va a comenzar a invertir a partir de esta elección y ya de la próxima década. Entonces, políticas públicas que tengan que ver con este análisis, con esta base, digamos, de conocimiento de la realidad en México, es que creemos que se puede avanzar, digamos, hacia la construcción de política pública mucho más enfocada para todas las regiones del país. ¿Cómo fue el proceso electoral, el proceso de campaña? También hay una disputa muy fuerte, también hay de espacios. Entonces, veía una entrevista a la doctora Claudia Sheinbaum y ella decía que en México, pues, muchos sectores, aunque son de extrema derecha, no asumen o no se asumen así porque ha cambiado bastante la forma en que la población también se relaciona políticamente, ¿no? Entonces, ahí ahora, pues, ha sido Claudia Sheinbaum muy votada, incluso más votada que Andrés Manuel López Obrador. ¿Hay más progresistas, más progresismo en México? ¿Cómo lo podrías explicar? Respecto a este punto, bueno, comentarte que efectivamente la doctora Claudia recibió casi 36 millones de votos, una votación histórica después precisamente de la de Andrés Manuel, que tuvo casi 30 millones de votos. Y eso, por un lado, tiene una representación muy importante, pero también decirte que México es una república federal que está compuesta por 31 estados autónomos y la Ciudad de México. En ese sentido, las cámaras federales, pues, se integran de manera plural a través de la representación de todos los estados. Y precisamente la doctora Claudia ahora tiene condiciones muy específicas respecto a las mayorías en los poderes, en el poder legislativo, lo cual es bastante interesante respecto a la toma de decisiones, ¿no? Eso nos parece que es un punto muy importante de ver, porque precisamente por lo que comentabas, ¿no? Y justo ahora estamos terminando de escribir el capítulo de un libro sobre democracia en América Latina y en particular sobre democracia feminista. Esperemos que pronto esté disponible para compartirlo, pero decirte que algunos de los hallazgos tienen que ver con lo que comentas. Nosotras, bueno, varias feministas de la región, hacemos un análisis respecto a la línea ideológica de los partidos políticos en la región y vemos, en el caso de México, al cual me voy a abocar porque es de interés de este programa, en el caso de México la línea ideológica está muy dibujada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Analizando los planes de gobierno, las propuestas de planes o programas de gobierno registradas ante el Instituto Nacional Electoral de México, nos damos cuenta que hay muchas coincidencias, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de cuatro rubros que a nosotras nos interesa muchísimo analizar, digamos, como feministas y como militantes dentro de los feminismos, que tienen que ver, por ejemplo, con la violencia de género, en el caso con el tema del feminicidio, con los derechos de la comunidad LGBT, pero también con el tema de los cuidados, que tú sabes que estamos frente a una crisis mundial de los cuidados. Y, por otro lado, nos interesa también conocer cuáles son los avances respecto a estos rubros, para conocer un poco hacia dónde se dirigen los partidos de izquierda, derecha o progresistas. En el caso de México son muy similares. Comentarte que los planes y programas son bastante parecidos, de hecho Movimiento Ciudadano, que como ustedes sabrán, fue el único partido en México que no fue en coalición y además postuló a un hombre para la presidencia de la República y que, bueno, resulta que tiene una agenda política pues un poco más inclinada hacia el feminismo o respecto a las demandas de los movimientos feministas. Decirte que las mujeres acatecanas y las mexicanas en general estuvimos activamente, no solo participando desde diferentes lugares en la campaña, pero también nos interesa mucho ver hacia adelante y proponer cómo se va a delinear esa agenda pública hacia nosotras. En este sentido comentarte que, bueno, desde Zacatecas realizamos en el mes de agosto, finales de agosto, el primer seminario para el avance de las mujeres, hicimos un análisis de las políticas públicas con perspectiva de género y caminamos hacia propuestas y expectativas. El insumo base fue este documento que es hasta ahora el más adelantado que conocemos de la doctora que se llama 100 pasos para la transformación. Este fue nuestro insumo base para una discusión de dos días, bueno, de tres días en realidad, y para ir planteando algunas propuestas, es decir, el presidente Andrés Manuel ha hablado de esta cuarta transformación de la vida pública en México y también se ha dicho que la doctora Claudia va a construir el segundo piso de la cuarta transformación y nosotras nos preguntábamos qué significa esto para las mujeres en términos reales, en términos sustantivos, y por eso nos, digamos, organizamos desde la academia y desde la sociedad civil para en este seminario analizar ese documento. ¿Por qué fue importante también para nosotras? Ustedes recordarán, bueno, si dieron seguimiento a la campaña de la doctora y los diferentes candidatos y candidatas, que nunca hubo una declaración expresa, por ejemplo, de la doctora asumiéndose feminista, o hablando o ahondando, por ejemplo, en el caso del aborto, que es uno de los temas que también analizamos en este capítulo que les comento, y que nos interesa mucho porque en el caso de México solo 14 de 32 estados es un asunto que es legal. En los demás estados, como el caso de Zacatecas, el aborto está penalizado, está en el Código Penal y es un delito. Y bueno, decirte que después de este evento, no sé si ustedes le dieron seguimiento, hubo un evento en un lugar muy simbólico para las feministas, sobre todo las del centro, las feministas que están en la Ciudad de México y alrededores, que se llama el Claustro de Sor Juana, un evento en donde hubo una participación de más de 600 feministas, de mujeres que acompañaron a la doctora y donde por primera vez ella se nombró feminista. Entonces, a partir de este evento es que nosotras decimos, bueno, ¿cómo queremos ver, cómo estamos viendo ese segundo piso de la cuarta transformación? Definitivamente no lo queremos ver en neutro. Las mujeres y las feministas que hemos estado haciendo activismo desde la academia y desde la sociedad civil, nos interesa mucho que esta construcción del segundo piso de la transformación de la vida pública en México sea feminista, atienda a las demandas de los feminismos y atienda temas tan urgentes como el caso de los cuidados que están en crisis en todo el mundo y México y Zacatecas, por ejemplo, no son la excepción. Pero sí le hemos escuchado hablar bastante de las mujeres, de los cuidados a la presidenta electa, bueno, que se posiciona el día de hoy, y ella ha dicho varias cosas que también son necesarias de analizar, ¿no? Por un lado, habla de mujeres, primero las pobres, y segundo, también habla de que hay que quitarle la base social a la delincuencia, ¿no? Porque también México, al igual que lastimosamente ahora Ecuador, pues tiene un tema muy, muy complejo con los círculos de violencia que está enraizada ya y que tiene que ver mucho con la corrupción, con el narcotráfico y demás, y son temas muy sensibles de abordar. Claro, nosotras también lo hemos, digamos, analizado en términos de la seguridad, creemos que es necesariamente que se aborde con la seriedad de una política de Estado, ya que la seguridad pública en nuestro país y en la región en la que habitamos, que es el centro norte del país, pues es un tema, ¿no?, que tiene que ver con muchas particularidades, pero también entre ellas es la, digamos, la geografía, la ubicación geográfica, en el caso de Zacatecas o los estados fronterizos, y creemos que también, por eso nos atrevimos a desmenuzar este documento, les decía, de los cien pasos, porque creemos que hay temas que se quedan por fuera, o que no necesariamente tienen un enfoque feminista. El caso de la seguridad, como ustedes saben, y bueno, Ecuador también tiene, también tiene recientemente, es un fenómeno más reciente en Ecuador que en México, acá venimos arrastrando una cuestión, digamos, ya estructural, desde el 2006, cuando se declara la mal llamada guerra contra el narco, pero bueno, la delincuencia en nuestro país es un tema que está en el tejido social, que profundamente está en el tejido social, y que bueno, nos vemos con preocupación también las feministas, y quienes hacemos estudios críticos del desarrollo, vemos con un poco de preocupación hacia dónde va a ir, por ejemplo, el tema de educación en México, respetamos obviamente, y nosotras creemos que la doctora ha formado su gabinete con base en la experiencia que tiene, pero también entendemos que en estos progresismos que, digamos, llegan de manera masiva al poder, porque fue una votación histórica la que la doctora recibió, pero con esa gran votación y responsabilidad también se llegó con varias alianzas y varios, digamos, pactos para poder llegar, y bueno, eso también lo vemos reflejado en la política fiscal, que es otro tema que preocupa, no solo por la seguridad, sino también por el tema de cuidados, y repito, la educación, el nombramiento de Mario Delgado, una persona que no tiene, por ejemplo, una formación, digamos, respecto a la pedagogía, o que tenga una trayectoria dentro del sector educativo, pues también preocupa, porque creemos que estos son los temas estructurales que se deben tocar de manera muy fina para poder combatir y trabajar el tema de la violencia en México, y también regionalizada, ¿no? Margarita, tú tratas temas de economía, de desarrollo también, y ahí pues vemos que México es un país también, al igual que muchos países de América, de grandes desigualdades, ¿no? Con mil millonarios y con gente también muy empobrecida, ¿no? Veía unas cifras que destacaba Andrés Manuel López Obrador hace unos días, de reducción de pobreza, pero sin duda no es suficiente, porque hay muchas problemáticas y mucho empobrecimiento en nuestros territorios, sobre todo cuando vemos esas diferencias entre los grandes mil millonarios y las personas que disputan un pequeñísimo pedacito de la torta, si hablamos en términos de distribución económica. Por supuesto, el tema de la desigualdad en México es un tema que ha estado presente desde hace muchos años, pero muy enfáticamente a partir de la implementación del modelo neoliberal en nuestro país. Es decir, la política central, digamos, del neoliberalismo en los países de nuestra región, y México no fue la excepción, tiene que ver con el achicamiento del Estado, con la no regulación del Estado. Y esto, en términos, por ejemplo, si lo vemos desde una perspectiva feminista, tiene implicaciones directas sobre las mujeres. Esta, digamos, frase o parte de la narrativa de todo el gobierno de Andrés Manuel, que tiene que ver con, primero, por el bien de todos, primero los pobres. Y las feministas al interior de Morena han estado señalando en varios espacios y en varios documentos, bueno, por el bien de todas, de todos, primero las pobres, porque son la mayoría en México. Es decir, la feminización de la pobreza también es un fenómeno que tiene que ver con el modelo neoliberal que se implementó de manera durísima en nuestra región, y en el caso de México en particular, después de desmantelar, digamos, todas las instituciones del Estado, que daban, digamos, un poco de más holgura a las familias para poder sobrellevar eso, y que, bueno, luego esta distribución de la economía se concentró en el 1% de la población de México. Recordemos que México es un país de más de 126 millones de personas. Y, bueno, si bien la política de Estado de Andrés Manuel logró sacar a varios millones de personas de la pobreza o de la línea de la extrema pobreza, también es cierto que existen retos enormes de una política realmente que tenga una perspectiva feminista. Es decir, la política en neutro que ya las feministas habían venido señalando y el avance a partir, por ejemplo, en 2008, en México, se logra una presupuestación muy específica que tiene que ver con perspectiva feminista. Es decir, dentro de toda la bolsa, dentro de todo el gasto público en nuestro país, un anexo que es el anexo 13 específico con perspectiva de género y feminista. Y hay que decirlo, en el gobierno de Andrés Manuel tuvimos un retroceso enorme en ese sentido, porque a partir, digamos, también de una ideología propia del partido, se habla de la universalidad de los programas. Y las feministas venían diciendo, no, el gasto público tiende a beneficiar a un sexo más que a otro, tiende a beneficiar a los hombres. Y en lo fino de la política pública, eso es súper evidente. Entonces, ¿retos tiene la doctora? Claro que sí. El tema de la desigualdad es otro, por supuesto. No solamente hablemos, bueno, en este caso hablamos desde una perspectiva feminista y decimos, dentro de todos los pobres, las mujeres son las más pobres. Las mujeres son a las que nos matan por ser mujeres. El dato del feminicidio en México es alarmante. Según la cifra oficial, nueve mujeres por día en todo el territorio. Y según la cifra de la sociedad civil, son 13 mujeres por día. Esto es brutal. Esto tiene que ver con una economía de la muerte, como le denominamos al modelo neoliberal. Claro, y en todos estos contextos, perdón, Margarita, pues estamos envueltos en toda América, ¿no? Acá también somos 17, 18 millones de habitantes y hay una mujer que muere por día, ¿no? Entonces casi nos equiparamos y tomamos en cuenta el número de habitantes que tiene México, ¿no? Pero es terrible estos retos que tiene que asumir, ¿no? Y con esta mirada que ojalá, pues también abra las puertas a estas discusiones que están haciendo los distintos colectivos, la ciudadanía y sobre todo las feministas, ¿no? Tenemos ahí la violencia, que ya lo hemos hablado, los derechos de las mujeres. También está el tema de la frontera, que pues es un tema que también involucra, creo que a muchos otros países, porque los ecuatorianos migran a través de México y esto lo vivimos todos en América Latina. Por supuesto, el tema de la migración es otro de los temas centrales para abordar y recordarles que en el caso de México, decirte que existió un programa que tiene que ver con una colaboración, digamos, de manera, por una parte filantrópica, a partir de estos migrantes, por ejemplo, en el caso de México, son migrantes mexicanos que se organizan en los lugares de destino, sobre todo en Estados Unidos. Por ejemplo, el caso de Zacatecas es un caso, para poner de ejemplo, porque Zacatecas tiene una población de un millón y medio, millón seiscientos aproximadamente, y aproximadamente un millón y medio de Zacatecanos y Zacatecanas viven en Estados Unidos. Es decir, hay otros Zacatecas en Estados Unidos. A partir de esa realidad tan cruda de conocer los datos de esa manera, decirte que las Zacatecanas y los Zacatecanos en Estados Unidos se organizaron a través de los clubes migrantes, algo que denominan los clubes migrantes, los cuales no tenían otro objetivo más que venir a hacer política pública, política social en México, en sus lugares de origen, en el caso de las comunidades, por ejemplo, de Zacatecas. A partir de todo este proceso, para comentar brevemente el tránsito de este programa, se ve como una política pública que pudiera funcionar y se institucionaliza. Se crea algo que se denominó el 3x1, que fue un programa que funcionaba con recursos públicos y recursos de los migrantes. Los migrantes ponían un dólar, el gobierno municipal ponía otro, el estatal otro y el federal otro. Entonces hacían tres dólares por uno para hacer política pública, para hacer obra pública y social en las comunidades. Y digamos que fue un programa que fue tan exitoso que se llevó a cabo a nivel nacional. Sin embargo, en el gobierno de Andrés Manuel, este programa desaparece. Desaparece por completo y bueno, a pesar de que el programa institucionalizado ya no exista, los migrantes siguen enviando remesas de manera colectiva. Y este es un proceso muy interesante porque es casi único en el mundo. En el caso de Zacatecas, en estudios del desarrollo, en el caso de Morelia, Michoacán, que es otro estado migrante de México, se han hecho estudios respecto a la importancia que tiene, por un lado, retomar este programa, quizá con otras características, con otro diseño, pero no dejar de lado el tema migrante, porque así como los mexicanos migran, las personas de la región latinoamericana lo hacen a través de México. Así es, así es. Entonces, debemos tener este tema también en la mira respecto a la planeación otra vez de la política pública y dentro de los retos que la doctora Claudia va a tener para retomarlo, para volver a escuchar a esa población o a esa, en el caso de los académicos, que hacen investigación al respecto y tenerlo muy en cuenta, porque la migración va a continuar, además de que es un derecho humano. Tiene mucho que ver con la política pública exterior también, ¿no?, con, también pues ahora veíamos entre las noticias, ¿no?, que algunas son simbólicas y otras tienen más que ver con la realidad. El tema, por ejemplo, de que Ecuador evidentemente no ha sido invitado, Perú tampoco. El tema del rey de España también, a quien pues no se le ha invitado porque no ha pedido esta disculpa y ha sido pues también de alguna forma ha ignorado los pedidos de México y pues también de América Latina de reconocer pues todo lo que ha sido este proceso de colonización. Muchísimas gracias, Margarita, por acompañarnos el día de hoy. Ha sido interesante poder dialogar contigo y saber cuál es la expectativa, sobre todo, de las mujeres mexicanas frente a la asunción de la primera mujer como presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Margarita, muchas gracias. Gracias a ti, Sofía. Muy bonito día. Y bueno, pues a seguir informando. Los retos van a ser grandes para la primera mujer que gobierne un país de 126 millones de personas. Así es. No es un dato menor, sin duda. Un abrazo fuerte, 9 con 45 minutos. Ahí estábamos conversando con Margarita Ramos, investigadora en feminismo, desarrollo, economía, y pues nos da su visión, ¿no?, desde la experiencia también, desde el activismo, y esta necesidad de que se profundicen políticas que incluyan a todos y a todos. La presidenta Sheinbaum, pues, lo ha dicho, hay entrevistas interesantes donde se le escucha también hablar de pensar primero en las mujeres, pero primero en las empobrecidas, ¿no?, y también de aplicar políticas públicas que tengan mucho que ver con los cuidados, cuidar a quienes cuidan, y hay muchos retos, sin duda. El mundo está viviendo realmente momentos muy difíciles, ¿no?, entonces enfrentarlos requiere también de mucha humanidad. 9 con 46 minutos, volvemos enseguida con un tema que quiero que le presten mucha atención, una denuncia ciudadana en torno al acceso a la salud en nuestro país, en nuestra capital, la falta de respuesta de la red de salud del IES ante una emergencia médica y todos los problemas que se derivan de esta falta de respuesta. Ya volvemos. 9 de la mañana con 48 minutos, quiero saludar en nuestro programa de las Guarmis a Alejandra Chicaiza, ella es hija de una paciente afiliada a la seguridad social en nuestro país y que ha tenido una emergencia médica el viernes pasado y desde entonces han estado, pues, en un vía crucis, ¿no?, enfrentando momentos muy duros, ella lo define como la peor pesadilla que puede vivir un ser humano, hizo este reclamo también a través de las redes sociales, mucha gente ha mostrado su solidaridad, pero no es suficiente, es necesario que el Estado asuma su responsabilidad a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al cual se le paga mensualmente, ¿no?, para precisamente cubrir este tipo de emergencias. Alejandra, muchas gracias por estar hoy aquí. Sofía, muchísimas gracias por su espacio, fue uno de los primeros mensajes que llegué cuando tomé la… no tenía más salidas, hemos tocado varias puertas. El viernes, lamentablemente, a mi mamita le dio un infarto cerebral, esto sucedió en nuestro hogar, nosotros vivimos al norte de Quito, en Ofelia, como escribía las personas que han vivido esta fatalidad, saben que los segundos cuentan. Así es. Llamamos a la ambulancia, no hubo respuesta, nunca llegó. O sea, llamaron al ECU 911. Llamamos al ECU 911, nunca llegó, en esa desesperación mi hermana sacó el carro y la llevamos directamente al Hospital San Francisco, que es uno de los que nos queda más… de hecho es el que nos queda más cerca, queda en Carcelén. Es bien difícil comentar esto porque cuando llegamos al hospital se nota la deshumanización desde que entras. Desde los guardias de seguridad. Desde los guardias, los guardias de seguridad, no brindan una mano ayuda, gritábamos que por favor nos ayuden a moverla, una camilla, una silla de ruedas, algo, absolutamente, el guardia dijo, ese no es mi trabajo. Más bien gente que estaba afuera, nos ayudaron a llevarla a una camilla. Cuando ya ingresó, mi papá gritaba desesperado, mi papá que también es una persona de la tercera edad, gritaba desesperado que por favor nos ayuden. Y la señorita que estaba en atención en el triaje dijo que todos tienen emergencias, que se espera un momento, que es en orden de llegada. Pero hay emergencias de mayor o menor grado, ¿no? Es algo inhumano el trato. Luego pasamos, una doctora le revisó, y mi mamá prácticamente ya perdió la movilidad del lado derecho, de izquierdo, perdón, porque fue afectado el lado derecho de su cerebro. La doctora que la atendió es como que le hizo unos movimientos, a ver, alza los brazos. Mi mamá lógicamente ya solamente alzaba una extremidad. Ah, tiene un infarto. Así de esa manera bastante cruda. No tenemos anticoagulantes, la mamá se va a morir, no tenemos ni tomógrafo aquí, llévelo a otro hospital. Eso fue lo que le dijeron. Exactamente de esa forma textual, deshumanizada fue el trato que recibió mi mamá en el Hospital San Francisco de Líez. Un hospital que se debe a las aportaciones de miles de personas. No debería suceder eso, porque nosotros no estamos mendigando absolutamente nada. Es el derecho a la salud de mi mamá, así como de miles de afiliados que hay en el país. ¿Qué edad tiene su mamá? Mi mamá tiene 65 años. Solicitamos que, por favor, en ese caso, nos ayuden, por favor, con una ambulancia para llevarle a otro hospital. No hay ambulancias. Llévele. Era y ahora pico. Era casi cerca de las 5 de la tarde. No había luz en el norte de Quito. Era una travesía tremenda. Mi hermana se arriesgó, se metió por el carril del trolebus. Fue una cosa tremenda llegar al Hospital Bosandes, en donde sí, sí nos atendieron de una forma paciente, digámoslo así, humana, muy diferente. Y la gente dirá, es que ahí pagan. Sí, es verdad que pagamos. Pero la gente es humana. Yo me imagino que el guardia que trabaja en el Hospital Bosandes quizás gana lo mismo, o un poco más, no sé, del hospital que trabaja en, perdón, del guardia que trabaja en el hospital de San Francisco, pero es la calidad humana a la que te enfrentas. Pero eso viene desde arriba, ¿no? Obviamente la disposición es tratar a la gente como cualquier cosa. Exactamente. Y es muy lamentable, porque como bien tú dices, Alejandra, ustedes están pagando. Pero el tema aquí es que también, pues a pesar de recibir la atención necesaria en ese momento, que es la obligación de los médicos, porque además asumen un compromiso cuando deciden entrar a la carrera sanitaria, hacer personal de salud, es que los costos son muy altos. Ahí empieza otra travesía. Lógicamente le hicieron este procedimiento de colocarle un anticoagulante. Lamentablemente no fue con el éxito que requerían los médicos. Se le hizo una tromboctomía. No recuerdo bien el nombre. Es otro, el siguiente procedimiento, digamos, que sigue luego del infarto. Y ahí advirtieron ya los médicos que mi mamá iba a requerir UCI y que necesitaban la derivación. Sin embargo, por esta operación que se hizo, tampoco fue exitosa del todo. Tuvieron que, mi mamá está en UCI desde el día viernes, de la noche a la medianoche que salió de la operación. Está en UCI, está sedada todavía, pero los doctores están evaluando y hemos conversado con ellos el día domingo. Conversamos con ellos para evaluar la posibilidad de poderle mover a otro hospital. Los doctores decían que sí, que podemos moverle a otro hospital siempre y cuando tenga este hospital, sea un hospital de tercer nivel y tenga una unidad de cuidados intensivos, que es lo que requiere mi mamá hasta que pueda despertar. Se solicitó el día de ayer el traspaso para que se haga la derivación en el H-CAM. El H-CAM emitió su respuesta, su pronta respuesta en esa parte, sí, muy pronta, que no tienen disponibilidad, que no le pueden aceptar. Están saturados. Están saturados. Ajá. También solicitamos al mismo hospital, esto ya viene, es un viacrucis con el hospital Bozández en el tema administrativo porque hemos solicitado la hoja 008, para que el día se suma los costos de la operación que como hasta el día domingo ascendían a 30 mil dólares, hoy cada día en UCI cuesta más de 2 mil dólares. No queremos saber cuánto está ahorita, pero la vida de mi mamá lo vale todo, todo. Mi mamá me ha enseñado a luchar siempre por lo que yo quiero. Y mi mamá es lo que yo quiero, lo que ella más ama en el mundo. Yo no sé qué hacer si mi mamá, ella no me preparó para esto, sin embargo, yo estoy luchando por ella, porque no estoy mendigando nada. Es el derecho a la salud de mi mamá, es la vida de mi mamá, no es un juego. Y no se debe privatizar tampoco así. El hospital Bozández, en lo administrativo, está siendo indolente. ¿Por qué no nos quieren dar ese documento para que Elías asuma la deuda? Nos ponen trabas, nos dicen que el documento únicamente se da cuando la cuenta se cancela en su totalidad. ¿Cuándo vamos a cancelar eso? Sin embargo, hemos pedido que se haga la derivación, que se haga la derivación al... a la CHECAM. Pero están haciendo uno por uno, ayer mandaron únicamente a la CHECAM. Se puede mandar al San Fran... se puede mandar, perdón, al Quito Sur, se puede mandar al Eugenio Espejo, a otros hospitales. Hemos pedido que se active la red provincial para que en todo caso Elías también asuma y se haga cargo y busque otra casa de salud en donde tenga estos cuidados mi mamá. Pero tampoco. Ayer, por el tuit que yo envié, me escribieron un mensaje igual, todo empieza en casa. Me escribieron de la Dirección Nacional de Comunicación del IES un mensaje bastante frío solicitándome los datos de mi mamá. Ok, paso a salud. Eso fue todo. Después, en horas de la noche, me llamó Belén Aguirre, que es la directora provincial de salud, a decirme lo que yo ya he hecho. Yo ya solicité la 008. No me escuchan. Yo ya solicité la derivación. No me escuchan. Entonces, mi voz no ha sido suficiente y por eso he tenido que recurrir a las redes sociales para que, por favor, la gente también nos apoye. Porque no es solo el caso de mi mamá. Porque como el caso mío, habrán miles casos más. Porque yo no entiendo tanta indolencia. Ellas son mujeres. Ellas son mamás. Ellas vienen de una mamá. No puedo creer que no puedan sentir el dolor que nosotros sentimos. Esto es inadmisión. Esto es terrible. Es una pesadilla, como yo bien lo redacté, que no se la deseo a nadie. Nadie merece vivir esto. Esta deshumanización que vivimos en la salud pública y en la salud privada. Alejandra, de verdad, escucharte es espeluznante porque cualquiera, en cualquier momento, puede estar viviendo una situación similar y estamos enfrentándonos a una mercantilización de la salud en nuestro país que habla de casos como el que ocurrió hace no mucho en Cuenca donde retuvieron el cuerpo de un bebé recién nacido que falleció y que igual no permitieron el traslado a una casa de salud mientras no pague el total de la cuenta. Y lo que ustedes están pasando es que, digamos, estás destacando que en el área de salud hay una atención y pues una respuesta a una paciente que está sufriendo un infarto cerebrovascular. Pero por el otro lado, el tema administrativo termina siendo una pesadilla para ustedes y no permiten ninguna ayuda y un poco entiendo esto, su argumento será que el IES no paga porque el IES tiene muchas deudas con casas de salud. O sea, no atiende pero cuando hay las derivaciones tampoco está pagando. Entonces, nos vemos los ciudadanos y ciudadanas envueltos a qué. ¿Qué pueden vender ustedes para pagar 30, 40, 50 mil dólares? La casa quizá que con tanto esfuerzo se hizo para que los padres puedan vivir ahí o para que los hijos puedan tener alguna seguridad más adelante a lo largo de su vida. ¿Qué es lo que ustedes ahora mismo necesitan y el llamado que le harían al Estado que se escuche fuerte también porque la verdad es que uno se queda incluso hasta sin palabras sin saber qué más decir sin saber cómo analizar esto porque vas al IES y te encuentras afuera con un montón de personas comprando medicamentos comprando insumos para equipos médicos para las cirugías y no es justo o sea, estamos enfrentando una situación realmente catastrófica. Es terrible ayer en la llamada que me hizo esta persona que es encargada de la Dirección Provincial de Salud me decía nosotros vamos a ya cuando nos llegue el correo nosotros vamos a activar pero hay algo que le quiero advertir si su mamá si en el hospital San Francisco nos recibe existe la disponibilidad ella va a tener que ir al San Francisco tú Sofía le enviarías a tu mamá en donde en primera instancia le negaron todo servicio ¿cómo crees que le van a tratar donde no hay un tomógrafo? exactamente donde no hay un tomógrafo ¿cómo crees que mi mamá va a pasar ahí? ¿cómo crees que mi mamá va a sobrevivir ahí? mi mamá está luchando por su vida todos los días todos los días tenemos un poquito de fe de buena respuesta de luz de parte de los médicos los médicos han sido quiero agradecerles públicamente porque ellos si han cumplido su trabajo en su totalidad pero el trato deshumanizado de lo administrativo del hospital Bosandes es terrible es terrible es como que todos tienen el mismo discurso este documento no se puede porque cambiaron el sistema supuestamente y no se puede sacar no se puede descargar es imposible no hay poder humano no estoy diciendo que te regalen algo estoy diciendo que te den el papel para que el IOS asuma su responsabilidad exactamente y es un documento que nos pertenece el que le pertenece al paciente así es ¿cómo te pueden negar? ¿la Defensoría del Pueblo han podido pedir alguna ayuda han tenido alguna comunicación? hemos enviado el día de ayer a Rodrigo Vela me parece que es de la Defensoría del Pueblo él se está personando el caso igual pero estamos contra el tiempo porque el IES únicamente nos da 72 horas hábiles esto sucedió el día viernes entonces estamos a mitad del tiempo para que nosotros podamos presentar este documento y que para y luego para la derivación igual estamos solicitando que por favor nos brinden una casa de salud en donde tenga los cuidados que necesita mi mamá o sea todo el sistema está hecho para que al final del día ustedes vean la forma de ustedes pagar todo el sistema está atendiendo a eso a ponerles el pie a cada paso que dan para que al final sean ustedes los que asuman lo que tiene que asumir el estado ella ha sido afiliada ya está jubilada su mamá mi mamá está todavía aportando de hecho está hace unos meses me preguntaba cuánto me faltará porque ese es del anhelo de toda la la gente de la tercera edad de cuando ya llegará mi platita el tema es que mi mamá ya le faltaban pocas aportaciones me parece que en el mes de febrero del próximo año ya culminaba con las aportaciones entonces estamos todos los meses nunca hemos faltado el IES el IES nunca nos ha llamado la atención por falta de pago sin embargo ahora nosotros tenemos que hacer un llamado de atención fuerte por falta precisamente de atención por deshumanización porque no existen otros términos le repito las veces que sean necesarias y yo quisiera que la audiencia también escuche yo estoy reclamando por no estoy pidiendo que nos regalen absolutamente nada mi familia aporta mi mamá aporta mi papá aportó más de 30 años igual en su trabajo mis hermanos toda mi familia aporta sin ninguna traba y el IES ahora nos da todas las trabas del mundo mientras mi mamá se juega la vida todos los días también es algo terrible he visto que ha habido mucha solidaridad también a través de redes sociales abogados incluso que se han ofrecido a brindar apoyo pero digamos no se puede sumar una preocupación adicional a lo urgente que es salvarle la vida y la calidad de vida sobre todo a su mamá que esperan poder hacer también no sé dentro de esa ayuda solidaria que también se está tratando de prestar sí gracias a Dios nosotros hemos también buscado formas tengo una familia maravillosa por parte de papá y mamá que no nos han dejado solos todo el tiempo estamos haciendo cadenas de oración y la solidaridad también en la parte económica se ha hecho llegar tenemos una cuenta que está abierta por si quieren colaborar con lo de mi madre les puedo dejar el número de cuenta en todo caso para que si en algo puedan ayudar todo suma todo suma absolutamente nosotros vivimos en la ofelia es increíble mi mamá es una mujer que es muy querida no es porque sea mi mamá pero mi mamá es buena mi mamá se preocupaba por todo el mundo si te conocía a ti capaz se iba a preocupar en algún momento se preocupaba por mí por sus hijos por el sobrino por el hijo del señor de la tienda hasta se preocupaba todo el tiempo mi mamá era mamá de todo el mundo es mamá de todo el mundo va a estar bien entonces nosotros estamos en esa lucha constante mis hermanos mi papá mi papá está sufriendo muchísimo es el amor de toda su vida no sabes lo difícil que es ahora tener que ver como él le dice que le ama y que le extraña y ella está dormida es algo terrible por mis papás todo por la vida de mi mamá todo como te dije hace un momento mi mamá siempre me ha enseñado a luchar por lo que yo quiero por lo que yo necesito y ella es lo que necesito ahora Alejandra ustedes han vivido un proceso esto se dio obviamente es una emergencia que se da de un rato al otro pero también hay que decir que el Ecuador está fallando en salud preventiva que tampoco está atendiendo los casos antes de que lleguen a estos estadios tan graves que luego son muy duros de asumir y también muy costosos de asumir y creo que también es un llamado porque esto nos está pasando como país no hay salud preventiva el IES está maltratando a los pacientes tanto cuando van como con la falta de atención la falta de insumos y esto pues no es posible de que podamos normalizarlo porque quizá eso es lo que se busca también mucho que se normalice o sea que veas como te arreglas como si la salud no fuera un derecho como si no estuviera garantizado en la constitución Alejandra puedes darnos los números sería importante si los tienes para las personas que nos quieran apoyar les agradezco de todo corazón Dios le pague Dios está obrando con nosotros también el número de cuenta es 22 07 14 89 36 a nombre de Patricia Chicaiza Conchambay que es mi hermana les agradezco por su infinita solidaridad hemos recibido mensajes de gente que no sabemos transferencias de gente que ni siquiera conocemos pero que sin embargo también quiero utilizar este espacio para agradecerles mucho Dios les pague en serio nos están ayudando un montón en esta lucha que estamos batallando todos los días tenemos la certeza la confianza en Dios de que vamos a salir victoriosos porque esto no como te decía Sofía no es solamente el caso de mi mamá son muchos casos y es necesario hablar alzar la voz le pido también para finalizar quizás le pido también a Lies que no tome esto como una crisis que no lo tome como una crisis momentánea mi mamá no es un número mi mamá no es solamente un caso mi mamá es una vida es mi mamá les pido por favor que desde la dirección de comunicación desde la dirección de salud desde la dirección general del IES desde la dirección provincial del IES hagan eco de mi llamado gestionen lo que tengan que gestionar ayuden como tengan que ayudar no les estoy pidiendo que nos regalen absolutamente nada es del derecho de mi mamá a la salud es del derecho de una mujer afiliada de la tercera edad les exijo por favor que garanticen su salud muchísimas gracias Alejandra así es estamos hablando de una adulta mayor que tiene los derechos y que están garantizados en la constitución y que además está dentro de los grupos vulnerables que deberían ser atendidos con prioridad grupos de atención prioritaria pero no están siendo considerados como tal Alejandra nos está narrando que fueron al hospital San Francisco y es San Francisco fueron maltratados y además no hubo la atención oportuna les mandaron a un hospital privado prácticamente les dijeron vayan a un hospital privado el IES también les dice estamos sin la posibilidad de atenderles es decir pues prácticamente todos están cerrando las puertas y hoy por hoy están en una situación muy compleja esperando que el IES de alguna forma suma pero también con una deuda muy grande que al final no se sabe cómo se va a resolver pero ese es el llamado de atención urgente al Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cumplan su obligación con los afiliados y afiliadas Alejandra muchas gracias y nuestra solidaridad nuestro abrazo para ti para tu mamá también que sepa que pues vamos a estar ahí acompañando esta lucha como siempre con los ciudadanos y ciudadanas en lo que podemos que aunque no sea mucho por lo menos estamos intentando visibilizar también esta realidad muchas gracias Sofía yo sé que la parte económica nos está golpeando bastante fuerte pero también les pido por favor encomienden la vida de mi mamá en sus oraciones cuando cuando vean a sus mamás piensen también en la mía les pido por favor sigan orando nosotros tenemos la certeza de que somos hijos de un Dios bueno Dios no avergüenza a sus hijos y que vamos a salir victoriosos de toda esta batalla en algún momento voy a volver a este programa y voy a volver con mi mamá así será así será Alejandra Alejandra Chicaiza nos acompañaba con esta denuncia de esta falta de respuesta de la red de salud del IES ante una emergencia médica gravísimo lo que nos acaba de relatar este viacrucis esta pesadilla que lastimosamente le están pasando muchas familias en nuestro país hacemos una pausa queridos amigos y amigas golpea golpea muchísimo escuchar las historias como las que nos cuenta Alejandra y saber que no son las únicas que se están viviendo en nuestro país gracias a todos los amigos y amigas que han expresado su solidaridad Luis Jacome también dice mi respaldo conozco la situación que atraviesa el sistema de salud del IES que sea una razón más para no respaldar a grupos de poder también que convierten en negocio la salud nos dice nuestra querida nuestro querido amigo Juan García dice que pena todos hemos podido apreciar personalmente como han cambiado las atenciones a los afiliados en el IES en el hospital San Francisco pésima indolente deshumanizada Nargis también a eso estamos condenados los ecuatorianos el maltrato en la salud a diario Monchito también nos dice ha cambiado todo en la administración de la salud mi madre tuvo el mismo problema antes de 2017 y fue muy diferente a lo que están tratando la operaron a la hora y mi madre está bien nos dice Monchito Luis Ernesto Guerra también saludos solidaridad con Alejandra su familia hay que hacer la denuncia así no funcione en las instituciones correspondientes Defensoría del Pueblo en el mismo IES Hospital Bosández también la salud se ha convertido en un negocio nos dice César también nos escribe Adriana Sánchez es una triste realidad el IES San Francisco pues eso busca que la gente se vaya a mi mamá a mí me pasó con doble fractura me dice y no hay enfermeros auxiliares nadie ayuda nos dice Adriana nos cuenta que ella sufrió una doble fractura y nadie le ayudó y pues lo que hacen es enviarte al sistema de salud privado Adriana dice abrazos Alejandra bendiciones a su mami Nargis también nos dice si los turnos en el IES son largos imagínense también en lo público mi solidaridad con Alejandra Patricio Andino Sosa imagínense que Alejandra llevaba a su mamá al H-CAM resulta que en el H-CAM acabo de revisar la página web de abastecimiento de medicamentos no hay enoxaparina que es el anticoagulante que se requiere en estos casos urgentes tampoco hay el ácido tranexámico que es un procoagulante no hay este tipo de medicamentos que son de emergencia y tampoco hay los equipos necesarios para poder realizar procedimientos y pues como vemos en el IES San Francisco pues lastimosamente tampoco está funcionando el tomógrafo no sean irresponsables no jueguen con la vida de la gente que harían si fuera la vida de sus parientes de sus seres más cercanos de sus seres más queridos de las personas a las cuales pues les deben la vida y les deben sus aprendizajes todo el cariño del mundo por favor tengamos empatía tengamos humanidad desarrollemos la humanidad la estamos perdiendo y no es justo vivir en un país que está pasando por esto tenemos más noticias nuestra compañera Evelyn Caiza el día de hoy también se ha trasladado para darle seguimiento a un plantón pacífico ciudadano que busca defender el petróleo ecuatoriano participan diferentes organizaciones y miembros de la sociedad civil esto en los bajos del ministerio de energía y minas adelante Evelyn que tal compañeros muy buenos días que gusto saludarles esta mañana nos encontramos en los exteriores del ministerio de energía y minas en donde queremos mostrarles un poco el ambiente que se vive a esta hora y es que decenas de trabajadores del sector petrolero se han dado cita para protestar en contra de la privatización y para defender los recursos naturales públicos en especial el petróleo acá se encuentran también trabajadores cuyos derechos han sido vulnerados por las empresas petroleras según lo que nos denuncian nosotros vamos a conversar en este momento con el abogado Washington Andrade para que nos amplíe la información y nos dé más detalles abogado buenos días están ustedes acá plantados en defensa de los recursos públicos principalmente el petróleo y le dicen no a la privatización del mismo exacto buenos días con todos en realidad hemos organizado conjuntamente con varias organizaciones sociales empresas del frente petrolero ANTEF la asamblea permanente de ex trabajadores de OCP y más de 50 organizaciones en que estamos por luchar por la defensa del patrimonio del estado principalmente que tiene que ver con el OCP el oleoducto de crudos pesados que ya es del Ecuador que debía ya transferirse formalmente desde el 20 de enero de este año sin embargo este gobierno con prórrogas ilegales violando el contrato está beneficiando a estas empresas petroleras que están apoderadas del tubo como le llamamos nosotros y que se están beneficiando económicamente esto está ya generando un perjuicio económico al país de más de 100 millones de dólares porque se ha prorrogado hasta el 30 de noviembre por lo tanto nosotros hemos presentado ya conjuntamente con este plantón hemos presentado una acción de protección ¿Esta acción de protección en contra de quién es? La acción de protección va en contra del presidente de la república Daniel Novoa en contra del ministro de energía en contra del gerente de Petro Ecuador en contra de otros funcionarios y principalmente de la empresa OCP y de Pampa quien públicamente ha manifestado que han comprado las acciones ¿Qué le estamos pidiendo? Que en beneficio de todos los ecuatorianos de todos los derechos derecho a la salud a la seguridad a la educación transfieran inmediatamente el OCP para el Ecuador para efectos ¿de qué? de que ese dinero que cobra por las tarifas vaya en beneficio del Estado de todos los ecuatorianos Abogado también quisiéramos conversar con los trabajadores que nos han comentado que sus derechos han sido vulnerados también existen deudas de utilidades deudas de sueldos incluso cuéntenos un poco cómo está la situación buenos días ¿cuál es su nombre? Carlos Jaramillo representante de los ex trabajadores de OCP realmente esto ha sido un proceso largo y laborioso hemos ido por las veas legales normales lamentablemente nos hemos topado con que ha habido movimientos oscuros que han terminado en que nos archiven la orden de pago que ya se emitió en su debido momento en aplicación a la ley debían pagarnos las utilidades de 2005 y 2006 pero hubo todos estos acuerdos extra legales que permitieron que existan acuerdos entre las empresas petroleras y el Estado en el cual se comprometieron ellos a pagar ciertos impuestos con el compromiso de que debían archivar todos los trámites de reclamo laborales que existían en las empresas petroleras no solamente de OCP sino de las otras empresas petroleras entonces este es un camino que nos ha llevado a buscar que se reconozcan nuestros derechos y terminamos en esta situación está en OCP 100 terminando su contrato y debía ser entregado el 20 de enero como ya acaba de decir el abogado Andrade y con negociaciones también a oscuras externas están dándole extensiones y le están dando extensiones siguen dándole extensiones sin justificar la razón ¿Cuántos trabajadores aproximadamente se verían afectados debido a este archivo de los casos de los trabajadores? Es alrededor de 300 trabajadores que debíamos haber recibido las utilidades en los años que hemos mencionado 2005-2006 pero los han ido difiriendo este derecho nació precisamente porque el SRI hizo una revisión de los derechos de las declaraciones de impuesto a la renta de los CP y detectaron que habían falsedades en esos derechos y que realmente sí habían tenido utilidades cuando ellos habían declarado cero entonces cuando hubo esta declaración les obligaron a pagar los impuestos a la renta que debían pagar por esas utilidades y al haber unas utilidades es implícito que también había una participación de los trabajadores automáticamente pero se han negado sistemáticamente a reconocer eso y a pagarles a los trabajadores Muchísimas gracias por el testimonio lo que se registra también acá es un apoyo a David Almeida recordemos que la empresa en la que elaboraba Petroecuador en la que elabora Petroecuador le abrió un sumario administrativo debido a que dio una entrevista precisamente en Radio Pichincha David ¿Cómo está? ¿Cómo avanza esta situación? Bueno como es de conocimiento público precisamente por dar declaraciones en este medio de comunicación rechazando la privatización del campo Sacha se me ha abierto un proceso disciplinario el 12 de septiembre precisamente el día en que además se convocó elecciones del comité de empresa de Petroecuador con la intención de que primero no asuma esa dirección y segundo piensan que cortando la cabeza van a acabar con el movimiento cuando nosotros hemos echado raíces profundas ya entre los trabajadores y el pueblo ecuatoriano y sabemos que estamos ya en un proceso de movilización masiva de los derechos en defensa de los recursos naturales de la nación el proceso ha continuado no me han notificado nada más en estos días pero sabemos que lo están continuando por debajo de la mesa sabemos que la intención política del gobierno es sacarme de Petroecuador con visto bueno además iniciaron un proceso con una acusación política porque no encontraron acusación laboral alguna expulgaron mis asistencias expulgaron mis evaluaciones de desempeño vieron que tenía 100 sobre 100 vieron que todos los trabajadores me respetan no solamente como dirigente sino como técnico David ¿cuál es el llamado a las autoridades al gobierno a los ministros para que según las denuncias que se presentan acá no continúe vulnerando los derechos de los trabajadores y les dé lo que según la ley corresponde porque no están pidiendo nada más bueno lo primero es que empiecen por responder las argumentaciones técnicas y económicas que hemos dado en contra de la privatización porque lo único que están haciendo en realidad es perseguir al mensajero en lugar de responder al mensaje en este proceso sancionatorio no se ha dicho nada respecto de esa argumentación técnica que le presentamos por escrito al ministerio de energía la respuesta que recibimos del ministerio de energía fue aquí hago lo que me da la gana no hay ningún argumento técnico económico que justifique la privatización de campos como Sacha que justifique no haber revertido el OCT que justifique querer privatizar el campo amistad que justifique dar una prioridad a los importadores de combustible por encima de la producción nacional y lo que han hecho finalmente es cállalo y por eso quieren sacar a David Almeida de la empresa pensando que con eso nos van a silenciar pero aquí está la voz de los trabajadores y a nivel nacional y el pueblo ecuatoriano y a nivel nacional están defendiendo el pueblo y los trabajadores los recursos petroleros de la nación porque no vamos a permitir que empresas extranjeras y intereses extranjeros se sigan llevando lo que le pertenece al pueblo muchísimas gracias bueno como pudieron escuchar estas fueron algunas de las declaraciones de los diferentes personajes que se han dado cita acá en este plantón que busca defender los recursos naturales del país en especial el petróleo le dicen no a la privatización y no a la entrega de recursos ecuatorianos a las empresas transnacionales que causan daños en las comunidades rurales en las que se ubican es la información que les tenemos a esta hora desde los bajos del ministerio de energía y mitas continúan ustedes con las noticias desde estudios muchísimas gracias Evelyn por ese contacto en directo de esta mañana y bueno también aprovechar para decirle feliz cumpleaños a nuestro querido Ivancito Chukimarca compañero camarógrafo editor tremendo ser humano que acompaña también a Evelyn durante sus coberturas así es que a nuestro querido Ivancito y también a nuestra compañera Lucía que está también de cumpleaños el día de hoy aquí en la radio les mandamos un abrazo que ya se los vamos a dar personalmente también ¿no? felicidades y para cerrar nada más leo un par de mensajes Luis nos escribe siempre siguiendo la programación y me entero de este doloroso caso de la madre de Alejandra Chicaiza en el sistema de salud es el IES San Francisco el IES H. Cam y también lastimosamente en el hospital Bosández es duro ver como el problema de la salud en general va complicándose y más todavía en el sistema de seguridad social en su conjunto y también nos dice los cortes de energía están agravando las situaciones gracias también a quienes me piden los datos de la familia de Alejandra pues para poder realizar su donación también les agradecemos muchísimo hemos recibido algunos mensajes Luis Ernesto nos pide los datos y pues ya se los envíe en este momento también gracias a todos por la solidaridad y recuerden etiqueten al IES etiqueten al H. Cam al IES San Francisco en redes sociales y pídanles explicaciones por el trato y por la falta de atención a los pacientes a las pacientes y si usted está pasando por estos casos cuéntenos también queremos saberlo queremos compartir sus historias y no dejar que se queden en el olvido y que normalicemos algo que no es normal la salud es un derecho de todos y de todas un abrazo fuerte y ya viene el Kike Show chao chao ¡Gracias!